el tema con bullying 47 me voy no va a salir lo voy a hacer solo bullying a mi hermano bullying de todo mío pero bullying está con con alguna persona que yo creo que le va le va a atrasar su carrera el tal reti tuyo el tal reti tuyo quiere el vídeo para el canal de youtube de bullying quiere el disco para un álbum de bullying entonces yo le pregunto a él que si fue el que grabó el tema o si fue el que se mató planeando la idea o si fue el que duró desde las dos de la mañana hasta las 7 de la mañana en el estudio solamente yo quiero saber eso eso solamente yo quiero saber y no va no ver tema con bullying bullying a mi hermano con bullying no hay problema bullying en mi loco y lo amo mucho con bullying no baja nada pero con el tal reti tuyo marito tú lo que te vamos con caso un problema por tal egoísta y queremos cartero todo por tu queremos cartero todo te vamos con un problema manito porque cada colega que está contigo o que esté contigo y venga un colega y grave con con ese muchacho y tú se la ponga en china ellos se van a llenar de odio y tú lo que te vamos con un problema pero como tú eres el reti tuyo dale para allá mi hermanito oíste y donde tú quieras a donde quieras que tú me veas hermanito no me salude y no hable conmigo oíste